Arroyo, caro, compadre Arroyo, caro, con tus murmullos Le das arrullo al cañaveral Hilito de agua que hacen cosquillas A mi vereda y a mi jacar Con tus quijarros, un collarcito Con el que adoras tu corazón Lluvia de plata que en la mañana Y en la montaña se hace canción Yo tengo celos de los mortales Porque tu bañas tu lindo cuerpo Lleno de luz Y tengo celos de tus espumas Y tus cristales Arroyito de plata Mi rival eres tú ¡Chula ella! Yo tengo celos de los mortales Porque tu bañas tu lindo cuerpo Lleno de luz Y tengo celos de tus espumas Y tus cristales Arroyito de plata Mi rival eres tú ¡Con permiso!